Arraso rimas como arraso rivales, sin necesidad de guantes, noqueo instrumentales, gano, pierdo, no hay iguales, todo, nada, si es el jale, por honor es la contienda, quiero metallas mundiales, no hay debilidad, pego como viento peligroso, lo mentiré para, hasta polvo y medio grandioso, mis puños cargan dos armas en estado de reposo, que se disparan despiertas en un sitio tenebroso, anda sube pentes, pero sobre el cuatrilátero, aguerrida, continua guerra, presencia, un ambiente áspero, haz bajo la manga, pero aún no se muestra, bendecidos mis guantes, coraje se demuestra, guantes listos, con alces, espero, ding, ding, campana, el salto de mi esquina con el balanza, ahora comienza la guerra espartana, mantengo de pie, de firme la lona, sin miedo de fuente, no existo mañana, rodilla no se sabe, recorribo a mi cuerpo, se viene encendiendo mis ganas, ganas, pierdes, ganas, no mueres, decían que era imposible, ahora invierto los papeles, no vengo por las sillas, quiero el trono de los reyes, seguro que esta gano, en mis puños tengo reyes. Tráfagas de mental, salen de la instrumental, baja la cabeza carnal, no te llegaras el mortal, y con el mundo vamos limpar, abandonando el rey, la fumar o la sin fin, trata de yang, yo soy el king, temple de acero, puños de piedra como Durán, no más de lejito nos ven y ya frío Sudán, traigo el cuero curdido al fuego duro cual Superman, fuerza amazónica, barquillas que logran lo que nadie más, estoy vivo, no estoy muerto, estás vivo, no estoy muerto, duros son los golpes, pero más duro pega el tiempo, el dolor abraza el cuerpo, este es mi mejor momento, la batalla asegurada con cada golpe que acierto, constante entrenamiento, peso, gallos y batallo, si me caigo me levanto rápido como un rayo, mi oponente invencible es el que no me enfrento, la única pelea perdida es la que no peleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!